Buenos días compañeras y compañeros de los medios de comunicación, buenos días pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales informa a las familias nicaragüenses que continúa asestando nuevos golpes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención en el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional, incautando 499.940 dólares estadounidenses. El día sábado 16 de mayo de 2020 a las 4 de la madrugada, en retén policial ubicado en el kilómetro 188 de la carretera Chinandega-Somotillo, departamento de Chinandega, agentes de la Policía Nacional realizan señal de alto a camioneta Jailú color blanca sin placa que se desplazaba de norte a sur. Conductor evade el retén policial dejando abandonado el vehículo que vivió en la vía. En inspección realizada en camioneta Toyota Jailú color blanco sin placa, se detectó un compartimento oculto, caleta en la parte de la tina, conteniendo 25 paquetes en forma rectangular envueltos con cinta adhesiva con dinero en moneda extranjera contabilizando 499.940 dólares estadounidenses. La Policía Nacional realizó inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena del hecho, ocupando como evidencia los 499.940 dólares y una camioneta marca Toyota modelos Jailú color blanco sin placa. Especialistas de criminalística aplicaron técnicas de Sintrek 3 al dinero y al vehículo, resultando con positivo a cocaína. En imágenes ustedes podrán observar el dinero ocupado y la camioneta ocupada. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.